En el nombre del Señor Las vamos a destruir Canaán me pertenece La vamos a conquistar El que no quiera el problema Que se acaba de marchar El que no quiera el problema Que se acaba de marchar Fuera, el amorreo, fuera El cananío, fuera El fariseo, fuera De Canaán, fuera El amorreo, fuera El cananío, fuera El filisteo, fuera De Canaán Dios le dice a Josué A ti nadie te podrá hacer frente He entregado en tus manos a tus enemigos Ahora pues levántate y pasa este Jordán Tú y todo este pueblo a la tierra que le doy Solamente esfuérzate Y seas valiente Te entrego la victoria En el nombre del Señor Vamos a entrar a Canaán La que fluye leche y miel La vamos a conquistar La que fluye leche y miel La vamos a conquistar Aunque vengan los gigantes Y no quiera combatir En el nombre del Señor Los vamos a destruir En el nombre del Señor Los vamos a destruir Canaán me pertenece La vamos a conquistar El que no quiera problema Él acaba de marchar El que no quiera problema Él acaba de marchar Fuera, el amorreo, fuera El cananío, fuera El fariseo, fuera De Canaán, fuera El amorreo, fuera Fuereleteo, fuera El filisteo, fuera De Canaán Canaán me pertenece La vamos a conquistar El que no quiera problema Él acaba de marchar El que no quiera problema Él acaba de marchar Fuera, el amorreo, fuera El cananío, fuera El fariseo, fuera De Canaán, fuera El amorreo, fuera Fuereleteo, fuera El filisteo, fuera De Canaán Reprendemos y echamos afuera Todo espíritu de suicidio Todo espíritu de división Y de enfermedad Y de toda malicia En el nombre de Jesús La vamos a conquistar El que no quiera problema Él acaba de marchar El que no quiera problema Él acaba de marchar Fuera, el amorreo, fuera El cananío, fuera El fariseo, fuera De Canaán, fuera El cananío, fuera El fariseo, fuera El amorreo, fuera De Canaán Canaán me pertenece La vamos a conquistar El que no quiera problema Él acaba de marchar El que no quiera problema Él acaba de marchar Canaán me pertenece La vamos a conquistar El que no quiera problema Él acaba de marchar El que no quiera problema Él acaba de marchar Fuera, el amorreo, fuera El cananeo fuera, el fariseo fuera, de cana El filisteo fuera, el cananeo fuera, el amorreo fuera, de cana Fuera, 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 fuera El amorreo fuera, de cana El amorreo fuera, el cananeo fuera, el fariseo fuera, de cana Gracias.